La misa del miércoles de ceniza del Papa Benedicto XVI celebrada el pasado miércoles 13 en la Basílica de San Pedro estuvo marcada por una gran ovación de varios minutos luego de que el secretario de estado del Vaticano el cardenal Tarcicio Bertone dirigiera unas sentidas palabras de homenaje al santo padre luego de la imposición de las cenizas y la celebración de la eucaristía el secretario de estado Vaticano el cardenal Bertone arrancó las lágrimas de algunos con un discurso dedicado a su santidad un humilde trabajador en la viña del señor dijo recordando las palabras con las que el mismo Benedicto XVI se definió a sí mismo tras ser elegido en el conclave de abril del año 2005 después de sus palabras pronunciadas con voz temblorosa a causa de la emoción el secretario de estado saludó solemnemente al Papa y la Basílica estalló en aplausos que se prolongaron por varios minutos la mirada del Papa permaneció tranquila y serena durante toda la ceremonia al igual que durante la salva de aplausos los participantes destacaron la interesa con la que presidió la misa para muchos estará una misa de despedida de Benedicto XVI cardenales obispos sacerdotes seminaristas y laicos inundaron la Basílica para la ocasión y los vivas al Papa desbordaron de manera contagiosa tanto la Basílica como la Plaza de San Pedro el ambiente era de hermandad y no faltaron los jóvenes y turistas cargados con sus mochilas llegaban de todas partes del mundo para despedirse del Papa Benedicto en la celebración también participaron los monjes benedictinos de San Anselmo y los padres dominicos de Santa Sabina quienes como es tradición habrían acogido a Benedicto XVI en la colina del Aventino de Roma de no ser por el cambio de última hora que anunció el Vaticano por voluntad del Papa su última misa de miércoles de ceniza se debía celebrar en casa en la Basílica de San Pedro para recibir a más personas que querían encontrarse con él la ceremonia empezó a las cinco de la tarde en un clima de oscuridad para después llenarse de luz por completo a la entrada de Benedicto XVI a la salida en la Plaza de San Pedro otros cientos de fieles se aglomeraban para escuchar al Papa pese al intenso frío de Roma se agolpaban ante las pantallas gigantes que suelen retransmitir las celebraciones del romano pontífice mire pienso que es necesario repetir lo que dije hace un momento la renuncia del romano pontífice no es materia de fe vamos quiero hacer un llamado tranquilos todos no eso no es materia de fe es un tema de derecho canónico se contempla figura ampliamente esta figura la posibilidad de que renuncie el romano pontífice el vicario de Cristo el Papa el jefe de la iglesia si es posible tranquilos todos lo digo porque siento temor en muchos muchos se preguntan si acaso el Papa no ha sido presionado muchos se cuestionan si acaso dentro del Vaticano no hay pugnas y facciones encontradas muchos piensan que el Papa hizo esto presionado y buscando evitar algún mal que nadie tenga temor le recuerdo las palabras de Cristo las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia confiemos en el Señor y sobre este tema le pregunté al nuncio claro estando ya con él le dije excelencia ha percibido usted también este temor en el pueblo de Dios y él me respondió esto no se trata de la muerte del Papa pero se trata de un acto grave que él se retira como es algo nuevo también esos hay muchos temores pero precisamente es es una magnífica oportunidad para escuchar el evangelio de Cristo porque no sino no temes hay que tener confianza y estamos en el año de la fe el año de la fe no es una cosa teórica es para reforzar nuestra fe de frente a todos los acontecimientos y la iglesia que interesante la iglesia no es una idea no es una ideología no es una teoría la iglesia nuestra fe no es eso es un hecho el hecho el encuentro con una persona Dios se hace hombre Dios se acerca el encuentro con Cristo pero Cristo donde se encuentra dentro de la iglesia y la iglesia es cuerpo vivo de Cristo dentro de nuestra realidad la iglesia es sacramento de su presencia y entonces todos los acontecimientos particularmente esto nos hablan de la vida de la iglesia pero a través de lo podemos leer lo podemos discernir podemos reconocer una presencia y la actitud para mí la actitud del santo padre nos ofrece una lectura extraordinaria antes de todo él él nos nos ha invitado a celebrar el año de la fe pero tenemos un modelo un hombre de fe eso es una lectura es un enseñamiento yo lo recibo como tal es una invitación nosotros también a ser hombres y mujeres de fe así que ya ve usted temor no esperanza sí por supuesto en el año de la fe la fe está intocable la esperanza hacia adelante esa tristeza que tenemos hoy más adelante al conocer al sucesor será motivo de alegría y viene la semana santa y hay que celebrarla y mire personalmente le recomiendo este excelente manual de celebraciones para el triduo pascual es decir la la pasión la muerte y la resurrección del señor publicado por buena prensa le recomiendo que ya lo busque y que lo siga durante las celebraciones es esta excelente guía para celebrar el triduo pascual por supuesto en las librerías san ignacio estado por ahora espero la próxima semana gracias por haber estado con nosotros el programa especial siguiente será más sobre análisis tendrá que una mesa de estudio de reflexión sobre las posibles cosas que hay también adelante feliz domingo feliz semana gracias